Ya como ven, de regreso a casa, que es tal vez una de las sensaciones más agradables que puede uno tener después de esta experiencia. Quiero, por un lado, agradecerle de todo corazón a todos los médicos, a todas las enfermeras, a la Fundación Santa Fe. La verdad es que el trato y el profesionalismo, el rigor fue impecable. Todo lo que me han venido pronosticando, cómo han venido diciendo que van a evolucionar las cosas, pues así ha sucedido. Me dijeron varias personas que por qué no me ha hecho la operación en Estados Unidos. Dice, por ningún motivo, la medicina colombiana es una gran medicina y puedo comprobarlo nuevamente que así es. Por otro lado, decirle lo siguiente. Y es un mensaje para todos los colombianos, sobre todo los que ya han cumplido 40 años. Yo logré salvar mi vida porque ayer se reconfirmó que el tumor no hizo metástasis. La patología de la operación, que como les explicó el médico, me quitaron como 19 o 20 ganglios, en todos los ganglios hicieron un examen y no hay rastros de cáncer en esos ganglios. O sea, que estoy totalmente curado. Eso es lo que los médicos me dicen. Y eso se logró gracias a que detectamos este tumor a tiempo. Y por eso mi mensaje, mi recomendación, como lo hemos venido diciendo hace ya algún tiempo, es que todos los hombres después de los 40 años se hagan el examen de próstata. Eso es un examen fácil, normal, rápido y pueden evitarse muchos problemas si hacen ese examen con rigurosidad. Y a las mujeres también que se hagan el examen del cáncer de mama, que también si se agarra a tiempo, eso es fácil de poder curarlo y solucionarlo. Hoy es el día del cáncer, coincidencialmente. Por eso el día del cáncer de seno, por eso el mensaje también para todas las mujeres es que se hagan el examen a tiempo y que tengan disciplina en eso. Y nos vamos a salvar muchas vidas si eso se hace así. De manera que esos son mis dos mensajes. Primero, mi agradecimiento con todos los médicos, con todas las enfermeras, con todo el personal, con la Fundación Santa Fe, es un ejemplo de buena medicina. Segundo, por favor, hombres y mujeres, hacerse los exámenes a tiempo, porque si se hacen los exámenes a tiempo y con disciplina, salvamos muchísimas vidas, como salvé yo la mía. Muchas gracias.